... Presenta Gianni, para su línea de filtros de agua para el hogar. Gianni, movemos el agua. Es momento del pronóstico del tiempo, le damos la bienvenida al profesor, que hoy además trae el acumulado de lluvias durante el invierno. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Rosario. Un gusto nuevamente y muy buenas noches a todo el país. Sí, vamos a hablar un poquito, Rosario, de lo que sucedió en cuanto a lluvias, en cuanto a precipitación, en el periodo de invierno, primero de junio al 31 de agosto. Bien. Y invierno climatológico. Pero vamos a la placa, vamos a hacer el análisis región por región. Hemos dividido el país en cinco regiones. Vean ustedes, en el mes de junio, en la región norte, 67 milímetros, en julio, 177, en agosto, 142, y el acumulado promedio es de 386 milímetros, cosa que da una anomalía positiva de 42 milímetros en la región norte del país. Llovió más de lo normal. En la región sur, prácticamente normal, 202 milímetros, 202 litros de agua por metro cuadrado, que es el valor normal estacional. Estamos dentro de lo normal. En la región este, nuevamente, superávit, anomalía positiva en 50 milímetros, 320 milímetros es lo normal. En la región oeste, es una región muy castigada, fíjense, junio 25 milímetros, apenas en julio 78, en agosto 33, y el acumulado 136 milímetros, 133 milímetros menos de lluvia en la región suroeste y oeste del país. Y en el centro, fíjense ustedes, prácticamente en la parte sur, aquí en la región, 60 milímetros, 108, 43 en agosto, y el acumulado de 111 y 58 milímetros menos de lo normal, déficit. Tengamos en cuenta que la precipitación media estacional es de 269 milímetros, pero esto se distribuye entre 345 en la región norte, contra 203 milímetros en la región sur-suroeste del país, para que tengan una idea de la distribución de la precipitación en el territorio nacional. ¿Sigue el déficit de precipitaciones? Amén de que hemos tenido alguna precipitación en este mes, Sí, en la región suroeste aún sigue el déficit de precipitaciones. Pero esto lo iremos informando cada 15 días, haremos un informe hablando sobre la precipitación. Bien, esperamos por eso entonces, profesor. ¿Y qué nos dice el pronóstico y el estado actual del tiempo? Muy bien, vamos a la siguiente placa, donde vamos a ver cuáles son las condiciones de la atmósfera en este momento aquí en Montevideo. 18 grados la temperatura, va a comenzar a descender hacia entrada a la noche. El viento desde la componente noreste a 7 kilómetros con periodos de calma, la humedad 73% y la presión atmosférica 1016 hectopascales en descenso. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de análisis de una imagen satelital del geoestacionario. Tenemos en la región sur-sureste alguna nubosidad, que puede dar algunas precipitaciones muy escasas, es probable, no quiere decir que ocurra, en el resto del país cielos claros algo nubosos. Este cielo claro, Rosario, provoca que en la madrugada tengamos una pérdida muy grande de radiación, temperaturas bajas. Pero vamos ahora a analizar rápidamente cuáles son las condiciones del tiempo para las siguientes jornadas. En el norte, mañana, en el sur y en el área metropolitana, tiempo estable con temperaturas por encima los 23 grados en todo el territorio nacional. Las mínimas ven que no son tan bajas. Sí, fenómeno significativo, nieblas muy densas en la mañana del día, miércoles y así a la noche. El día jueves permanecen las temperaturas altas, incluso ascienden, pero hacia la noche inestabilidad en todo el territorio debido al avance de un frente frío que va a provocar desde la madrugada del día, viernes, lluvias y algunas tormentas con mejoras temporarias alternándose. Y las temperaturas van a comenzar en un leve descenso progresivo hacia el fin de semana. Pero si hablamos, Rosario, de tendencia hacia el fin de semana, cielos nubosos, algo nubosos y por lo pronto no esperó precipitaciones. Muy bien, profesor, le agradecemos mucho por hoy. Una buena noche. Presentó Gianni, para su línea de filtros de agua para el hogar. Gianni, movemos el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!